Así va, así va Trisex Hola, has venido sola o estás de pasadita Qué rara tu ropa, yo creo que no eres por acá Qué bellos, qué bellos son tus senos Los miro y me enveneno Pero no hablas mi idioma, tan solo me dices Po, 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 po Nada entiendo, pero hay un sentimiento Te estiro la camisa Y veo que mi intento no tiene impedimento Po, 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 po Voy a tener los globos del cielo en esta noche Resbalaré al explosionar entre tus montes Firmes, tan suaves y sensibles Los miro de cerquita Qué lindas pequitas adornan tu dom monumental Vamos, vámonos deprisa Tus pechos me electricizan Te pido una idea y solo me dices Po, 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 po Voy a tener los globos del cielo en esta noche Resbalaré hasta explosionar entre tus montes Voy a tener los globos del cielo en esta noche Resbalaré hasta explosionar entre tus montes La, 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 la La, 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 la Senos, senos moscovitas, besón de dinamita Belleza furiosa, me aloques, me exprimes Me hablas, te entiendo toditito Y es que cuando me excito, mi cuerpo resuelve cualquier impedimento Voy a tener los globos del cielo en esta noche, resbalaré hasta expulsionar entre tus montes Voy a tener los globos del cielo en esta noche, resbalaré hasta expulsionar entre tus montes Voy a tener los globos del cielo en esta noche, resbalaré hasta expulsionar entre tus montes Voy a tener los globos del cielo en esta noche, resbalaré hasta expulsionar entre tus montes Voy a tener los globos del cielo en esta noche, resbalaré hasta expulsionar entre tus montes Estoy loco, o ya no puedo entender La gente está tan dura, que ya no se puede creer Voy buscando, algo no me importa que, que tenga en al lado, algo que al menos venga bien Voy cruzando la esquina, te veo y vuelvo a recordar Aquella medicina, que nos gustaba saborear Y ella está vacía, me escapo solo a caminar Soñándome la vida, te veo y vuelvo a empezar Si te estás sintiendo sola, me puedes venir a ver Hace tiempo fuiste mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Siempre fuiste, siempre fuiste, siempre fuiste mi amor Siempre fuiste, siempre fuiste mi amor Si te pide, siempre fuiste mi amor Si te estás sintiendo sola, me puedes venir a ver Hace tiempo Hace tiempo fuiste, siempre fuiste mi amor Hace tiempo fuiste, siempre fuiste mi amor Mi amor Siempre fuiste, siempre fuiste mi amor Siempre pide, siempre pide, mi amor Siempre pide, siempre pide Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Esto es DJ LDA Oh, oh, oh Oh, oh, oh Están en una semana, no sé El cura habla, volarte rey Me dijiste, pásame a buscar Y solo pienso en no verte más Yo te pido por favor No me volvés No solo tenés Me toqués Y tengo un dique para trasgancharme Y te quiero aunque no hay nada igual Así todo lo podés Oh, 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 oh Pásame más tiempo Se vino la pachanga Dale, pilado, no pares nunca más Los chicos se quedan si la noche es larga Las chicas se dejan si el viento se acabó Los vampiros salen a volar Rima, palma, mira la TV Y vos me dijiste que te iba a matar Con el verano que saqué y solo Yo te pido por favor No me volvés Y vos solo tenés Me toqués La música me sienta bien Dale, pilado, no pares nunca más Aquí todo está muy bien Oh, 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 oh Pásame más tiempo Se vino la pachanga Dale, pilado, no pares nunca más Los chicos se quedan si la noche es larga Las chicas se dejan si el viento se acabó Pero, ¿qué haces? Te vas, no te volvés Entonces el mundo mismo no sabe lo que querés No tenés tiempo para ver Digo que es un mundo pero vos no me creés Yo no sé si te vas a ir Yo solo te miro, yo solo te pido salir Salir, 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 salir Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Pásame más tiempo Se vino la pachanga Dale, pilado, no pares nunca más Los chicos se quedan si la noche es larga La chica se dejan si el viento se acabó Pásame más tiempo Pásame más tiempo Se vino la pachanga Dale, pilado, no pares nunca más Los chicos se quedan si la noche es larga La chica se dejan si el viento se acabó Pásame más tiempo Pásame más tiempo Si el viento se acabó Dale, pilado, no pares nunca más Los chicos se quedan si la noche es larga La tira serén y la cinta se vindo se aflojo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tuve un problema de difícil solución en una época difícil de mi vida He estado entre la espada y la pared y aguantando la opinión de mi familia Yo no quería una vida normal, no me gustaban los horarios de oficina Mi espíritu rebelde se reía del dinero, del lujo y del confort Y tuvo la revelación Ya sé que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación Será la música a mi techo y mi comida Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar Quiero tocar la guitarra todo el día Y que la gente se enamore de mi voz Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo Que me sonaba como un rulo de tambor Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero Y tuvo una revelación Ya sé que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación Será la música a mi techo y mi comida Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar Quiero tocar la guitarra todo el día Y que la gente se enamore de mi voz Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo Que me sonaba como un rulo de tambor Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures Ya me cansé de que me tomes la cerveza Le voy a dar con la guitarra en la cabeza Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero DJ LBA DJ LBA DJ LBA Música Déjalos ver, déjalos acudirse bien, no hay trampa en esto Se vas a ver, como tu cuerpo se abre, te esperes más de mí Música Tele, telekinesis, moverás tus pies Tele, telekinesis, moverás tus pies Aumentan decibeles, se quiebran las paredes, soltemos todo Con tantas fuerzas, con tanta electricidad, tendremos que entender Música Tele, telekinesis, moverás tus pies Tele, telekinesis, moverás tus pies No esperes más de mí, no esperes más de mí, no esperes más de mí Música Déjalos ver, déjalos acudirse bien, no hay trampa en eso Ya vas a ver, como tu cuerpo se abre, no esperes más de mí No esperes más de mí, no esperes más de mí No esperes más de mí, no esperes más de mí No esperes más de mí, no esperes más de mí No esperes, no esperes más de mí Música Tu imaginación me programa en vivo Llego volando y me arrojo sobre ti Salto en la música, entro en tu cuerpo Cometa, haile, cópula y ensueño Tuyo, tuyo, luna de miel Luna de miel Tu madre no podrá interceptarme Perfecto, hermoso, veloz, luminoso Paramelos de miel entre tus manos Te prometo una cita ideal Adorando la vitalidad Tuyo, tuyo, luna de miel Luna de miel Y tu imaginación me programa en vivo Llego volando y me arrojo sobre ti Salto en la música, entro en tu cuerpo Cometa, haile, cópula y ensueño Tuyo, tuyo, luna de miel Luna de miel Caramelos de miel entre tus manos Te prometo, te prometo una cita ideal Adorando la vitalidad Tuyo, tuyo, luna de miel Bozo, tuyo, luna de miel Luna de miel Tuerca, tuyo, luna de miel Tuyo, tuyo, luna de miel Há y estábamos Tuyo, tuyo, luna de miel Tuyo, tuyo, luna de miel Es el DJ LVA Para bailar la bamba, para bailar la bamba te necesito una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi pastilla Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, necesito una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi pastilla Y arriba, y arriba Para bailar la bamba, para bailar la bamba te necesito una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi pastilla Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si tu supieras que soy sincero Yo soy derecho y no te fallo Si tu supieras lo que te quiero Podría verte todo hasta mis ojos Pero tu ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te vas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando los cuerpos Conmigo tu alucinarías Conmigo tu hasta el fin del mundo Conmigo yo me perdería Contmigo yo quiero todo y nada me hagas Pero tu ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti Eso no te pega a ti No te vas No, 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 no Oye mi amor Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando los cuerpos Yo me digas que no Yo me digas que no Si te vas Yo me digas que no Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que fue entre lo que será Estoy mirando como esas viejas ilusiones Pasando la muralla se hacen realidad Pero como el amor de ayer Pero como el amor de ayer Vuelve a desaparecer, desaparecer Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que amé de lo que amaré Estoy mirando como mis heridas se cerraron Y como se desangra un nuevo corazón Pero como el amor de ayer Pero como el amor de ayer Vuelve a desaparecer, desaparecer Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que fue entre lo que será Estoy mirando como aquella vieja se acordería Estoy fijándome como bien iba Pero como el amor de ayer Como el amor de ayer Vuelve a desaparecer, desaparecer Vuelve a desaparecer Lo que fue entre lo que será Todo lo que sea Lo que va a sweetсть Todo lo queтории Esquipar Conocer Lo que sea Lo que sea Conocer Lo que sea 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 DJ LBA Si eres artista y los indios no te entienden Si tu vanguardia aquí no se vende Si quieres ser occidental de segunda mano ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no se van? No se van del país ¿Por qué no se van? No se van del país Si viajas todos los años a Italia Si la cultura es tan rica en Alemania ¿Por qué el próximo año no te quedas allá? Si aquí no tienen los medios que reclaman Si aquí tu genita rento no da fama Si tu apellido no es González ni Tapia ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no se van? No se van del país ¿Por qué no se van? No se van del país ¿Por qué no se van? No se van del país ¿Por qué no se van? No se van del país Oh 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 Porque no se van, no se van del país Porque no se van, no se van del país Porque no se van, no se van del país ¿Por qué no se van, no se van del país? Un día más que llega y se va Quisiera saber por cuánto tiempo durará Esa farsa que no tiene fin Es que no confías en mi ser Yo te daré mi protección, te voy a enseñar Sí que yo sé luchar No tengo dinero, pero tengo amor Me verás muy pronto despertar Dile que voy a luchar Dile que voy a ganar Dile que tengo tu amor Dile que voy a ganar Es solo para ti Por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Yo te daré mi protección, te voy a enseñar Sí que yo sé luchar No tengo dinero, pero tengo amor Me verás muy pronto despertar Dile que voy a enseñar Dile que voy a ganar Dile que tengo tu amor Dile que voy a ganar Dile que voy a ganar Para ti Por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Dile que voy a ganar Dile que voy a ganar Dile que voy a ganar Dile que voy a luchar, dile que voy a ganar Dile que tengo tu amor, dile que mi juventud es solo para ti Por tu amor 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 Este es DJ LBA Puedes arrancarme el corazón del pecho Y convertir en murmullo tenue mi voz Reducir toda una vida solo a un renglón Puedes sobre mi dar opinión sesgada Criticar mi oficio que no es por venir Que alimento la hoguera de la imaginación Puede que la lluvia llegue sobre el cielo Que el mar confundido vaya un río a morir Que la noche cancha el gacho a la mañana Que con esa guía se fue a ti Vivo con la pasión a flor de miel Entre estrofas encontrarás mi hogar Ella espera que puede ser Y mientras yo guardo sus besos Sin su voz En mi corazón Busco en el camino todas las respuestas Si me he dado cuenta que estaré en mi Comunicador de sueños quiero ser Músico soy, músico seré Con tu cortes y absorciones a tu piel Con ricos recuerdos, cortes con nostalgia Con tu cortes y absorción a tu piel Jamás podré dejarla Mi vida es una canción Soy el escudo del alma Soy músico y amo en clave de sol Hasta que aguante mi voz Con tu cortes y absorción a tu piel Estamos locos de atar Somos probadores que en tu ciudad Damos pinceladas de color a tu irrealidad Somos militar, caballeros, britán, bohemios y embusteros No somos lo que un padre quiere para su hijita bebé Estamos locos de atar Somos probadores que en tu ciudad Damos pinceladas de color a tu irrealidad Somos militar, caballeros, britán, bohemios y embusteros E un copos de atar Soy músico y ancestral, caballeros, britán, bohemios y embusteros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me dices goodbye en tu noto tan ricamente Y no me hago a la idea de no volver a verte Si lo llego a saber, mi moza, no te bajo el puente Me tiré de cabeza y me arrastró la corriente Este es mi destino, al cabo de la calle estoy Me siento como aquel ladrón que busca su fortuna En un callejón, por donde nunca pasa nadie Como un burro amarrado en la puerta del baile Mi primo que tiene un bar desde siempre me ha dicho Y me consta que todo lo dice de muy buena fe Tanto tienes, tanto vales, no se puede remediar Si eres de los que no tienes, a galeras a remar Y si solo tengo amor, que es lo que valgo yo Si tengo ganas de bailar, ¿para qué voy a esperar? Ahora necesito amor, que es mi única ambición Como yo no sé bailar, a galeras a remar Baila conmigo amor, que soy muy cariñoso, guapa Que aunque muy chico y muy feo, piloto de aeroplano soy Llévame a ti mi amor, y a comer un arrocito a Castellón Si tomanos cuatro días, ¿pa' qué vas a escribirte el limón? Ascolta Peter, dame aire con tu abanico Ascolta Barcelona, y amor da calor Si solo tengo amor, ¿qué es lo que tengo yo? Si tengo ganas de bailar, ¿para qué voy a esperar? Ahora necesito amor, que es mi única ambición Y como yo no sé bailar, a galeras a remar Y si solo tengo amor, que es lo que valgo yo Si tengo ganas de bailar, ¿para qué voy a esperar? Ahora necesito amor, porque mi novia me dejó Como yo no sé bailar, a galeras a remar Ahora necesito amor, que es lo útil que sigas mintiendo A mí no me puedes engañar, yo sé que me ponen los cuernos Con el batería de siniestro total Dejas que no me entero, que me chupo el dedo Como yo te veo otra vez con él Te vas a enterar, que es el imbécil del sombrero Que han dicho que estás con él Es cazadora de cuero Su látigo y su revólver, ¡qué bien! Indiana Jones, ya que quiere arcas de historia Vuelve el héroe para llevarse a mi novia Dios mío, ¿qué te echo yo? Indiana Jones, nunca me he portado mal contigo Niña, niña, Dios mío, ¿qué te echo yo? Indiana Jones, te dejará por ahí Se irá al templo maldito y volverás a mí Niña, niña, Dios mío, ¿qué te echo yo? Indiana Jones, indiana, 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 indiana No sabes decir otra cosa, que me tienes hasta la banana Que ha visto 14 veces la película Me estás torturando con la música Voy a rastrear a cambiar los cromos De tu colección, del álbum ¡Del álbum de Indiana Jones! Puedo soportar tu bonita de cuatro días Suéltala, tú y verás, dale gracias a Dios Que tienes gafas indianas ¡Indiana! 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 Cuando la cama me da vueltas Y me agarra, no lo puede evitar Cuando la cama me da vueltas Y el crises me levanta Cuando la cama me da vueltas Nada me queda solo sera Para la cara de la vuelta Para la cara de la vuelta Para la cara de la vuelta Esto es muy bien LVA No quiero esperar A que pase el tiempo Para conseguir Todo lo que quiero Deja de pisar Todos mis deseos Quiero amanecer Y ser un aguacero Si la vida es un momento Y el amor siempre se va Si jamás me dices la verdad De la vida que esperas Maravida, maravida que me das Maravida, maravida y para qué Maravida, maravida que me das Maravida Te pido el corazón Que te doy el alma Te pido más calor Y me das la espalda Quiero verte bien Dame una alegría Por verte feliz Todo lo daría Maravida, maravida y para qué Maravida, maravida que me das Maravida, maravida y para qué Maravida, maravida que me das Maravida, maravida que me das Mala vida Mala vida, mala vida que me das Mala vida, mala vida y para qué Mala vida, mala vida que me das Mala vida, siempre mala vida Mala vida, nunca un poco de alegría Y me la das, me la das vencida Y sin sabor, sin sabor y sin dolor Esta vida es... Mala vida Mala vida Cuando no tengas donde ir Cuando te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza Y se termina esa cerveza Cuando las alas de tu avión Se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad Que haya matado a la ciudad Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Y si logras sobrevivir Al refusilo de maldad Al refusilo de maldad Preguntarás en dónde estás Preguntarás ¿Qué te pasó? Te voy a poner a fumar Sin preocuparme No hay nada más Total ya es tarde pa' volver Total ya es tarde pa' soñar Y romperé tus fotos Y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos Cuando despiertes un día y sientas que no puedes más Que en el nombre del de arriba tu vida van a manejar Si sientes que el miedo se pega en tu piel Por ser tu poner es justicia y querer Si te rindes hermano por ti nunca pensarás Cuando vayan a pedirte los diezmos al fin de mes Y la santa inquisición te invite a concesar Por eso digo tu alta labor De que nunca pedis mi opinión Si es verdad que si escondes tu trabajo de sol a sol Ponte en día, haz el puño y ven A la fiesta mañana en la vera y de ver De la misma condición no es el pueblo ni un señor Ellos tienen el cielo y nosotros nuestro sudor Si no hay pan para los tuyos y ves muy gordo al abad Si su virgen viste de oro y desnudarás Como van a ser enciñarás el pueblo ni un calario Si no hay cárcel, tumba para el canto libertario Ponte en día, haz el puño y ven A la fiesta mañana en la vera y de ver De la misma condición no es el pueblo ni un señor Ellos tienen el credo y nosotros nuestro sudor ¡Suscríbete al canal en la vera y de vera y de vera! ¡Suscríbete al canal en la vera y de vera! ¡Suscríbete al canal en la vera y de vera! Come on, nerds! Hey, hey, hey! Hey, 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 hey! Llega el fin de semana, y la gente quiere el que se es la cocina Con tu cara trajo los problemas de la oficina y de la cocina Hay una fiesta este fin de semana, y nadie nadie va a faltar Alibones, los mercantiles, es la banda, la banda que va a tocar Quiero bailar toda la noche, sin parar Quiero cantar toda la noche, sin parar, sin parar La gente va llegando a la fiesta, todos quieren ingresar Muchos quedaron fuera, no hay sitio para nadie más El lugar ya está reventando, y la gente quiere toñar Y con el sube la banda, y voy, que empieza a tocar Quiero bailar toda la noche, sin parar Quiero cantar toda la noche, sin parar, sin parar Quiero bailar toda la noche, sin parar Quiero cantar toda la noche, sin parar Quiero cantar toda la noche, sin parar Quiero cantar toda la noche, sin parar La madrugada ha llegado, y la gente no, no se va a descansar Todos siguen toñando, y el sol, el sol empieza a quemar Muchos han traído su toalla, y la gente quiere cantar Y la huércata, y la huércata, y la huércata, y la huércata Sin parar, sin parar ¡Sin parar! Estoy amargado, no me gusta cómo estás Me revienta a verte coqueteando siempre a los demás Ya no soporto tu manera de fumar Y el sonido que haces con el chicle de tanto mascar No me gusta cuando estás sonriendo sin parar de nada Y te pones a bailar tratando de excitar rayadas Trata siempre aparentar que soy tu propiedad privada Lo peor de todo de estar contigo es que te quiero Es que te quiero, lo peor de todo de estar contigo Es que te quiero, es que te quiero Lo peor de todo de estar contigo, es que te quiero Estoy amargado, no me gusta cómo estás Me revienta a verte coqueteando siempre a los demás Ya no soporto tu manera de fumar Y el sonido que haces con el chicle de tanto mascar Te fascina estar en el chicle de tanto mascar Te fascina estar en fa, lograndome humillar por nada Que te ajuste el pantalón queriendo atraer miradas Y te inventas otro amor lograndome celar por nada Estoy amargado, no me gusta cómo estás Me revienta a verte coqueteando siempre a los demás Ya no soporto tu manera de fumar Y el sonido que haces con el chicle de tanto mascar Te bloquece y a pasear en autos de noche en la playa Siempre logras conseguir, te de yo la razón malvada Y me sangras al comprar las cosas que te da la gana Lo peor de todo de estar contigo, es que te quiero, es que te quiero Lo peor de todo de estar contigo, es que te quiero, es que te quiero Lo peor de todo de estar contigo, es que te quiero, es que te quiero Lo peor de todo, de estar contigo, es que te quiero, es que te quiero Lo peor de todo, de estar contigo, es que te quiero, es que te quiero Lo peor de todo, de estar contigo, es que te quiero, es que te quiero Lo peor de todo, de estar contigo, es que te quiero, es que te quiero Lo peor de todo, de estar contigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!